Muy buenas, me he levantado hoy y nada, he tenido que hacer este vídeo porque he visto la noticia que me ha dejado bastante impactado por la tonterías que hice y digo, bueno, esto no puede ser, entonces a ver, la página esta de elconfidencialdigital.com ha escrito un artículo sobre BQ diciendo que cancela proyectos por causas económicas Voy a leer un poquito por encima Problemas en BQ, la firma española, líder en el diseño y fabricación de smartphones en el mercado nacional está citando a colaboradores de la marca para comunicarles oficialmente que se han puesto en marcha recortes a los distintos programas de investigación BQ, investigación A ver, según ha podido saber elconfidencialdigital, varios partners de BQ han recibido la orden de paralizar acuerdos dejando a un lado así proyectos que se estaban desarrollando de manera conjunta La dicción de la compañía está arreglando este mensaje a través de reuniones de carácter urgente y para estas convocatorias se está exigiendo la presencia de los máximos responsables de las distintas visiones A ver, problemas de resultados La decisión, según ha podido saber elconfidencialdigital por fuentes internas de la empresa de tecnología, está relacionada con los últimos resultados económicos de la firma Esa es, al menos, la explicación que se ofrece a quienes asisten a estas reuniones La rescisión de los contratos y el freno de los programas que estaban en marcha serían, por tanto, consecuencia de las malas cifras del último ejercicio Peores cifras de lo esperado Según ha sabido elconfidencialdigital El nivel de facturación y ejercicio del año 2015, que aún no se ha hecho público, no cumplirá con las previsiones Las cifras serán inferiores a lo esperado inicialmente por la empresa Hay que recordar que esta decisión ha coincidido con... nada Rebaja en sus dispositivos Bueno, que rebajas alcanzan descuentos de hasta 50 euros en dispositivos como la cual es de 5S Conflictos laborales Vale, esto ya es más importante No es el único problema que ha tenido que afrontar BQ en los últimos meses El pasado marzo, se conocía que la compañía había despedido, desde noviembre, a 80 trabajadores de su servicio de soporte técnico y posventa La plantilla emitió una nota exigiendo a la empresa que mantuise la totalidad de los 700 empleados de reparaciones que trabajan en la sede de Rivas Bacia Madrid Estos despidos se han argumentado explicando que los terminales son cada vez atentos Que esto es la leche Estos despidos se han argumentado explicando que los terminales son cada vez más fiables BQ Fiable Lo que supone una menor incidencia de errores en los teléfonos Ya De ser así Yo creo que Apple no tendría ningún servicio técnico Lenovo tampoco tendría, Sony, nadie Porque son todos super fiables Y BQ el que más Bueno, me hago hincapié aquí porque yo no sé dónde han sacado esta tontería, la verdad Menuda manera de sacar una defensa sobre algo que acaba de ocurrir A ver, una semana sin hacer explicaciones El Conficial Digital ha intentado durante toda la semana obtener el parecer oficial de la compañía sobre esta cancelación de proyectos de investigación en marcha Un portavoz oficial de BQ se ha remitido a las cuentas sobre el ejercicio de 2014 y ha preferido no realizar declaraciones sobre estos hechos De proyecto universitario, líder nacional BQ surge de Memorias USB, una empresa de tecnología española fundada en 2003 por 6 estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid En 2009 lanzaron al mercado su primer lector e-book Hasta que en 2013 comercializaron el primer de sus smartphones, el Aquaris 4.5 El cual no era suyo, era de la marca Malata y lo único que hacían era importar de marca española y garantía española Ya está No eran más que móviles chinorris Que así iban, como el culo Pero, bueno, eso les supuso el impulso para ser lo que dan ahora Bueno, a ver Y bueno, esto ya, esto es lo que realmente me ha molestado y lo que me ha motivado a hacer el vídeo A ver, actualmente, hablamos de BQ Actualmente tiene un 7% del mercado español de smartphones Vale Sus ventas han llegado a alcanzar tales niveles que Atentos En el mercado de telefonía móvil se les considera junto a Samsung y Huawei Responsables de la implantación mundial del sistema Android A BQ No llevan ni tres años en el mercado de los móviles Ya se le considera Junto a Samsung y Huawei responsables de la implantación mundial del sistema Android Ole, ole, ole Genial Por encima de De Lenovo, por ejemplo O de Xiaomi, o no sé BQ es la hostia, sí Entonces, a ver Mmm Bueno, también ponen que La división de las impresoras 3D Tal vez una de las afectadas por recientes recortes Vamos que también recortes Y luego por los foros Concretamente Foro Coches Hay un usuario que comenta Ha trabajado ahí en BQ Y que esto es el de los recortes Él podría dar cede Y yo, de hecho ha publicado una carta Ah, no encuentro dónde está De un empleado hacia BQ O sea Que están haciendo despidos disciplinarios así como así A ver Yo, esto que acaba de pasar Es que A mí no me sorprende en absoluto O sea Resumiendo cuentas BQ Hace móviles de mierda Y luego pasa Pues lo que pasa O sea No han sabido No han sabido meterse En donde tenían que meterse O sea Está muy bien que te puedas impulsar Eh Veniendo cosas que no son tuyas Bajo tu nombre De hecho eso es legal Pero Luego es el mercado El que indica quién Quién vale y quién no Entonces hay que saber Moverse por ahí O sea Eh Para mí los todos móviles Sin excepción Han sido una auténtica porquería Las tablets Pues bueno Igual había una Que era un poco mejor que otra Pero No tienen nada Nada así destacable Y Bueno Luego ya se metieron Con el tema de las impresoras Luego Juguetitos Eh Tonterías que no valen para nada O sea No se No han sabido hacer bien No No tienen buena organización Más luego Sí que sé que el Servicio técnico Lo habían externalizado Y Y por eso era peor Eh Y encontré la respuesta Por qué tardaban más de la cuenta Y por qué Todo volvía de las maneras que volvía Nosotros en otra tienda Teníamos Teníamos Pequeños Estos de Móviles de BQ Y Por ejemplo Diez que se vendían Diez iban al servicio técnico En menos de un mes O sea Muchos dos meses Pero la mayoría En menos de un mes Iban al servicio técnico O sea Es una porquería De móviles Es lo peor que he visto En mi vida Junto a los móviles Chinos Estos de gama Muy muy baja Si hablaban muy bien En los foros de ello Todo lo que quieras Pero eso duró muy poquito O sea Todos los móviles Son la leche Cuando salen al mercado Todo el mundo habla maravillas De ellos Y Nada es gracioso Porque por ejemplo Ves en los foros Acaba de salir un móvil chino No sé cuál O Prestaciones de la leche Y tal Todo el mundo hace la tontería Comprarlo Y Y nada Luego a los dos Tres o seis meses Ves Cuando empiezan a hablar Tonterías De que si no va bien De que si se apaga De que si vuelve la pantalla loca Todas estas tonterías Pues BQ tenía muchas tonterías De esas O sea Es el móvil que más falla Con diferencia Junto a Sony Y Nada Luego también Diciendo que Que lo equiparon junto a A ver Lo voy a volver a leer Porque esto sí que me ha hecho Mucha gracia Tenía que buscar unas fuentes Para si esto era verdad Entonces a ver Eso Se les considera Junta a Samsung y Huawei Responsables de la implantación mundial De sistema Android Vale Esto en 2015 Vale Entonces Pues metros en idc.com En statista.com En Forbes Concretamente en Gartner .com Sale aquí A ver Worldwide mobile phone Sales to end users Vendor en 2015 A leer mundial Estaría Samsung Después iría Apple Microsoft Huawei LG Lenovo Xiaomi TCL ZT Micro Max Que eso no sonará Y luego estaría Y luego estaría el resto Entonces hablando En el porcentaje Que tenía el mercado De móviles Estas marcas Samsung tendría un 19,9% Apple un 10,8% Microsoft un 6,2% Huawei un 5,9% LG el 4% Lenovo un 3,7% Xiaomi un 3,6% TCL el 3,5% ZT el 3,3% Micro Max el 2,2% Y el resto Toda la totalidad del resto Sea en 36,9% Bueno ahora Decidme vosotros Donde sale la IBQ Líder junto a Samsung Y Huawei Entonces Yo he hecho este vídeo Más que nada por No hay un aguanto Estas gilipolleces En este tipo de artículos O sea Yo para mí esta página Del confidencial Digital.com O sea Ha dejado de tener Total credibilidad O sea Yo os recomiendo Que es que ya Que no tengáis Ni vuestras Ni vuestras opciones A la hora de Buscar cosas De este tipo Tecnología Información Noticias O sea Y el tanto Cielo Esa pestaña Y no hay que saber Nada más de esa página O sea La cosa es ¿Quién ha escrito Eso del confidencial O los propios de BQ O BQ Les ha pagado Para poner Oye Poner esto aquí Para que no parezca Que hemos quedado Como el culo O sea Puedo soportar Una mentira De que digas Que has empezado A tener teléfonos Y que los has diseñado Tú Y que son españoles Cuando no fue así Mintieron a toda la población Más luego Tener que ver Estas tonterías Que es que encima La gente Cualquier cosa que hay en internet Es que se lo creen O sea Y eso es lo que no hay que hacer O sea Antes de soltar La bilis Lo que tienes que hacer Es buscar información Y contrastar Documentación Que eso no lo hace Ni Dios Entonces Esta página Pues es Una de esas Tantas Que hace eso mismo Bueno Supuestamente Lo que están poniendo ahí Es oficial O sea Yo no sé En serio Pues es una pena Pero El propio mercado Indica quién vale Y quién no Y bueno Tampoco hay que Estirarse ¿No? Hay que ser un poco humilde Y decir Pues sí La hemos cagado O yo qué sé Pues no vayas diciendo ahí Que Que compites con Samsung Y con Huawei Y que eres Dios Porque eso Ni de coño O sea Ni tres meses Perdón Ni tres años en el mercado Y ya somos equiparables A Samsung Y a Huawei Tipical hispanese Ni tres años en el mercado Y ya somos equiparables